Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En eso lo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Ahí quedó esa canción Recordando a los grandes grupos Recordando a los invasores de Nuevo León Esto que se llama Unidad La quiero Viene el tema R con R Comparito Vamos a complacer por ahí A las pequeñitas Están pidiendo ese tema R con R También de los temas De Grupo Legítimo Bueno pues André Ahorita le vamos a complacer A esos guapanguitos Ahorita le vamos a complacer Y también nos están pidiendo El corrido del Botas Blancas Cómo no Ahorita vamos a complacerle A los amigos A la gente que está disfrutando De su bebida Saludcita para todos ustedes Esperando y esté disfrutando Esta fiesta Al igual que nosotros Un placer estar saludando A nuestra señorita quinceyera Mi compadre Marcelo Que tenemos Que viene a continuación Bailes este guapango Que hice más o menos Así mi primo También de la grabación Se llama El Tiro Loco Y suena ¡Suscríbete! 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 el taconazo en esta noche Oya no va, se le va. El taconazo en esta noche la dulce como la miel R con R en cigarrón R con R varil Rápido ruedan los caros carriados de azúcar pal perro canil R con R en cigarrón R con R varil Rápido ruedan los caros carriados de azúcar pal perro canil ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, qué linda mañana está haciendo! ¡Para llevar a mi chata a pasear! ¡Qué rápido ruedan los aros! ¡Carrado de azúcar para caña a veras! ¡Qué linda mañana está haciendo! ¡Para llevar a mi chata a pasear! ¡Qué rápido ruedan los aros! ¡Carrado de azúcar para caña a veras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué linda esa mano! ¡Con una boquita muy chiquitita que sepa bien besar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con su boquita bebé! ¡Con una boquita muy chiquitita dulce como la miel! ¡Qué rinconer el cigarro! ¡Qué rinconer el barril! ¡Rápido ruedan los aros! ¡Carrado de azúcar para caña a veras! ¡Qué rinconer el cigarro! ¡Qué rinconer el barril! ¡Qué rinconer el cigarro! ¡Carrado de azúcar para caña a veras! ¡Carrado de azúcar para caña a veras! ¡Qué rinconer el barril! ¡Qué rinconer el barril! ¡Qué rinconer el barril! ¡Qué rinconer el barril! R con R cigarro, R con R barril Rápido rueda los carros, R de azúcar no perro carril Ay 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 ay, que lo lindo es amar Con una boquita muy chiquitita que sepa bien pesar Ay 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 ay, con su boquita vener Con una boquita muy chiquitita dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido rueda los carros, R de azúcar no perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido rueda los carros, R de azúcar no perro carril Bueno pues, ahí estamos continuando con la música, continuando con más de los temas, de la presencia del Grupo Legítimo en esta noche, muchas gracias Con tus maletas arregladas, sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te viví mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas A sola Y contemplando tu retrato Tiene a mi mente mil detalles del amor De los dos Mi alma Que por las noches en tu almohada Y en cada día veo el destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Me presenté, no estoy en tu cuerpo, te siento fiel Te amo Que me digan que amor de lejos es de perder Te amo Sé que con parte de tus sentimientos tu desnudez Y te amo Te amo Y la distancia en tu presencia en el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Y te amo Yo te amo Seguimos Para que no suelte la pareja Mi compadre ¡Oh! El reloj marca la seis Y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte Quédate Con tu juego de placer Lo ya nunca quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre El amor Cuando es amor Sentía tanto Y siempre yo Perdonaba tus errores Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me mueras Pero ves que al engañarme te engañas tú misma No hay gratidez por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que te de un castigo, mire, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te doy la vida si tú vas a ser La mujer aquella que yo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Solo para él y cada uno está aquí, señora Adícale esta canción con mucho gusto ¡Avanzamos! Y dice así Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira qué vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te asistía Dos de invierno, otra vez que tontería Ahora vas a querer y ni me miras Y me da vergüenza Porque un chaval como si nada entró en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te amado Mira mi corazón, lo dejas humillado Tan derrotado Te sentabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira qué vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te asistía Dos de invierno, otra vez que tontería Ahora vas a querer y ni me miras Y me da vergüenza Porque un chaval como si nada entró en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te amado Mira mi corazón, lo dejas humillado Tan derrotado Eso hoy quedó complacido A nuestra señorita quinceañera Erika Nos ha dolitado ese tema, esa melodía se llamó Me da vergüenza Lo que hemos grabado también para ustedes Lo que viene en nuestras producciones Vamos a continuar, por ahí vamos a seguir adelante con más de la música Vamos a complacerle por acá el amigo Nos está pidiendo el carretonero Algo de los temas, de los temas de los corridos buenos, de los temas clásicos Ahorita le vamos a complacer el tema del carretonero Ándele pues, si lo traemos Y ahorita le vamos a enviar con todo gusto Y por supuesto también por allá otro caballero Nos estaba pidiendo otra melodía Ahorita le vamos a recordar el tema que nos estaba solicitando Y vamos a complacerle también por supuesto Esperando que se esté divirtiendo Vamos a enviarle a mi compadre Marcelo Que viene a continuación Seguimos bailando Le enviamos eso Y ahí se ha sido ya Papel en zapaté Vamos a todas las morenas ¡Sóla! 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 Negrita de mis pesares Pocos de papel volando Negrita de mis pesares Pocos de papel volando A todos y les que sí Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo en penado Y súmase, súmase Vamos, vamos, Javier ¡Selón! Cuando me traes a mi nera Que la quiero ver aquí Con su reposo de cera Que le traje de San Luis Cuando me traes a mi nera Que la quiero ver aquí Con su reposo de cera Que le traje de San Luis Cuando me traes a mi nera Que la quiero ver aquí Con su reposo de cera Que le traje de San Luis Cuando me traes a mi nera Que la quiero ver aquí Con su reposo de cera Que le traje de San Luis ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso! Cuando me traes a mi nera Que la quiero ver aquí Con su reposo de cera Que le traje de San Luis Cuando me traes a mi nera Que la quiero ver aquí Con su reposo de cera Que le traje de San Luis ¡Eso! 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 Sorteando los pinos En la sierra de Chihuahua Yo no sé Para dónde irían En verdad Yo no sé nada Ya tenían Varios delitos Y los señales sortados Les achacaban En robo de una pinta del dorado, también de varios ejemplos, y el asalto en el banco. Se oyeron varias descargas, no pude llevar las cuentas, en la ribera del concho, cantaba un EP-60, gorgoría de un EP-60, y distinta metralleta. Todavía llovido en la sierra, se esperaba una creciente, ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente, quiso pasar a la niebla, y también mató a un teniente. El rojo no estaba marco, en el retecho clavado, lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados, dijo que no se esperaban, y se les volteó pescado. Los que llevaban la niebla, tenían valor y trecho, se escondieron en camargos, junto con su cargamento, y los guayos en la sierra, buscaban a cuesta del viento. Quisiera aclarar el río, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos, primero en tu mano, y luego en tu mano, y luego en el río. ¡Avanzamos! Ya estoy cansado, de sentirte tan falsa, Esto no tiene caso, y no debes seguir. Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas, sin lograr convencerte que me quieras a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque deja mi ser destrozado, pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado. Total, ¿qué pasa si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué pasa si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila, y no te preocupes por mí. Me hago asombrado a todo su llorar y reír. Señoras y señores, en la primera actuación del Grupo Legítimo, regresamos en un ronito más. Se quedan con los amigos de sonido, con la música mezclada esta noche. Nosotros regresamos, mil gracias. Volvemos, un poquito más. Bueno amigos, no se vayan, no se vayan, nosotros regresamos. Los dejamos en buena mano los muchachos del sonido de este lado. Nosotros vamos a un pequeño descanso. Y en un momento más estamos con ustedes de regreso. No se vayan. Eso es la música. La música en el Grupo Legítimo. Regresamos. No. 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 Gracias.